Se depende de sí mismo, cuando va de puntos el equipo se clasificaría, ¿hace la tranquilidad que al menos en el terreno de juego se depende para conseguir los resultados? Sí, es muy importante y bueno, somos conscientes de eso. Enfrentar a Santa Fe, ¿tú tuvo un paso por ahí hace algunos años? ¿Algún es el siguiente en especial? No, un club al que le tengo un cariño porque me trataron muy bien, es un equipo que está en una actualidad, un momento importante y bueno, eso es un torneo que sea un partido mucho más complicado. ¿Santa Fe París es un equipo que viene en solido, operación de la regularidad, pero el torneo que viene en este campo? Sí, es un equipo que viene en alza, tiene una gran ofensiva, se da frente con un equipo que sin lugar a dudas tiene un gran nivel defensivo que somos nosotros, así que ahí va a ser una linda prueba para ambos y sobre todo para ese partido que necesitan buena. ¿Cuánto ganaron los ahorros de 9-9, Jafarito? Nosotros nunca hemos tenido ahorros, desde el inicio cuando Julio arrancó siempre se decía que el partido era fundamental, que no podíamos perder ningún punto, para mí esto no es distinto al inicio y tenemos la misma obligación. ¿Tiene una recomendación para los volantes para que no le partieran de distancia? No, el equipo viene haciendo un trabajo formidable en todo aspecto, es lógico que uno tampoco puede pretender ganar todos los partidos y hasta ahora llevamos muchas fechas invicto, entonces no hay que hacer un drama donde no hay, dependemos de nosotros mismos, tenemos que ganar nuestros partidos, así de sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!